Tres, dos, uno... La vida está hecha de días que a veces no significan nada y de momentos que a veces lo significan todo. Muchos momentos agradables que se quedan en nuestra memoria y cada vez que los evocamos disfrutamos como el día que tuvimos la suerte de vivirlos. Echar un vistazo al pasado con la mirada puesta en el futuro es lo que hacemos en este programa. Aquí comienza la fiesta de la televisión que nos une. Aquí comienza 20 años contigo. Disfrutar, pasar un rato agradable, reírnos, emocionarnos, aprender historias de vida de personas que nos demuestran que esforzarse merece la pena. Todo eso lo hemos vivido en nuestra televisión. Una televisión que además de informarnos nos ha entretenido y mucho. En todo este tiempo han sido miles las emociones que hemos compartido juntos. Miles las lágrimas de alegría o nostalgia que han corrido por nuestras mejillas. Una televisión viva que con tan solo 20 años aún tiene muchas más emociones que compartir. Bienvenidos al repaso más divertido y más emotivo de estos 20 años de nuestra televisión. Hoy vienen a abrir nuestro particular baúl de los recuerdos, Ester Gómez y Juan Antonio Cabrera. Juan Antonio Cabrera, nuestro reportero playero. La verdad es que estuvimos en el Barranco del Golfo y un sitio maravilloso, unas calitas, como te digo, unas piscinas naturales estupendas y si les parece vemos el vídeo a ver qué estaba haciendo la gente ahí. Nos hemos trasladado a uno de los rincones más bonitos de la Isla del Hierro, la Playa de la Maceta. Qué me asustaste, preciosa. Buenos días, te acabamos de coger sobando. ¿Qué es esto que están recogiendo acá las señoras, María? Volgado. Me gusta el verano, me gusta la televisión autonómica de Canarias. De acuerdo, me acuerdo. Casi nada, ese era yo ahí, no lo parezco, pero era yo. Hay que ver, ¿cuánto ha pasado esa época? Pero qué jovencito estabas ahí. Sí, 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 hombre, es normal pasar el tiempo, estamos cumpliendo 20 años ya en la televisión en Canarias y si no me equivoco eso fue por el año 2001 más o menos. ¿Antes de ayer? Nada, hay oír un poquito. Igual de moreno. Hombre, y ahí en la playa, lo mío es la playa, ¿qué les voy a contar? ¿Dónde se está mejor? Seguimos descubriendo cosas de nuestros invitados porque, Esther, lo sabemos todo de ti. ¿Esta es una extraña manía que tienes antes de entrar a un plató de televisión? ¿Es verdad que yo no? ¿Qué dice Esther antes de entrar en un plató de televisión? Es antigua. No es correcto. Te suenan los mocos, es más chifo, es más... Esther Gómez estrenó en la televisión Canarias junto a Juan Luis Calero, junto a Manolo Vieira o junto a Piedra Pómez. Piedra Pómez. ¡Piedra Pómez! ¡Correcto! ¿Cómo se llamaba el programa de cámaras ocultas que presentaba Esther Gómez? Así son mejores. ¡Ninguna de las dos es correcta! ¡Todos como somos! ¿Quién presentaba junto a Esther Gómez el programa La Ruta? Roberto Cuarto. ¡Correcta para el equipo verde! Bueno, qué divertido es este programa, me encantaba. Esther, te suenan los mocos antes de entrar en plató. ¿Cómo es esto, Esther, por favor? Yo no me imaginaba que me van a preguntar esto. Bueno, vamos a ver cómo me explico yo. Bueno, todos tenemos un ritual, ¿no? Antes de salir a presentar, ustedes seguro que también tienen alguno. Pues yo, como soy una persona que tiene sinusitis y tiene sombra constantemente y la guilla en la nariz, pues siempre me traigo el pañuelo. De hecho, aquí tengo uno, ¿eh? Tiene una caja, ¿no? Es verdad, es verdad, sí. Es un ritual que hago. Además, si no lo hago, luego me da la sensación de que me voy a oficiar y que no voy a poder hablar o que voy a estar incómoda. Entonces, es una cosa que siempre hago religiosamente. Y aquel programa, además, pues lo trabajaba o se hizo con mis compañeros de toda la vida, con lo cual yo no podía mentir. Yo tenía que decir la verdad, porque los cámaras me iban a decir, sí, bonita, ¿a quién vas a engañar? Que te vemos todos los días. Bueno, Juan Antonio, tú has hecho muchísimos momentos divertidos en la televisión, pero además has sido un afortunado, porque has viajado por todo el archipiélago varias veces ya. Además, de verdad, ha evolucionado, porque al principio me mandaban en una Barça, pero ahora ya voy en el avión, me conozco a las azafatas, a todo el mundo, ¿qué tal, cómo están? Tengo tarjeta de platino, tengo yo la tarjeta. Es un nivel, pero yo me sé que, por ejemplo, uno de esos viajes, tú lo hiciste con unas gemelas muy particulares en la ruta. Pues sí, es verdad. Fíjate, fíjate que yo, cuando me dijeron, vas a presentar la ruta 2, y yo pensé, lo primero que pensé fue, Esther Gómez, no me lo creo. Voy a estar con Esther Gómez en la ruta 2. Y una primera, dice, no, 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 vas a estar con dos chicas. Digo, dos, dos, mucho mejor. Bueno, Esther Gómez... No lo cuentes, no lo cuentes, no lo cuentes. Vamos a verlo, vamos a verlo. Yo me soñé que estaba corriendo por las Islas Canarias y venían detrás de mí dos monstruos, dos pedazos de monstruos que yo decía, digo, ¿pero qué puede ser? ¡Ay, dos monstruos, de verdad! ¡No, no, 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 por favor! ¡Echo que somos los dos, trabamos! ¡Ay, no sé qué es peor, no sé qué es peor! Póngase la careta otra vez, mis niñas, porque la verdad es que me asustan ustedes más con careta que sin careta. ¡Y qué época bien! Casi nada, Pili y Mili, de verdad, qué verano ese. Estuvimos recorriendo ocho semanas toda Canarias y fue un concurso creo que de los más divertidos. Yo tenía muchas ganas de hacer un concurso y después ya se me quitaron la cara porque los concursos tienen lo que tienen, Esther, esto de becas y preguntas para atrás y para adelante. Fue un verano muy bonito y Pili y Mili, un beso grande para ellas porque fueron unas compañeras fantásticas. Y es que, Juan Antonio, en esta profesión se hacen muchas cosas, ¿verdad? No nos cansamos de decirlo. Es que amamos esta profesión y nosotros le demos mucho a esta televisión. Por supuestísimo, Irene. Aunque yo sé, porque soy muy enterado, que a nuestro amigo Juan Antonio alguien le debe algo. ¿Tú te imaginas quién puede ser? ¿Me debe alguien algo aquí en esta casa? ¿Alguien? ¿Una sola persona? Vamos a verlo. A ver, ¿qué es lo que me tiene que pagar? Aquí tenemos el momento. Alejandro, mi jefe quiere que me cuentes un chiste. ¿Podrías decir el último, el que te han contado, aunque sea en americano? No, no. En español, tú eres la gitano, arte, ¿qué pasa? No me acuerdo ahora mismo de un chiste. No corto, venga. En lo que van por aquí, ¿te vas cortando de uno? Venga, me lo debe. Uy, uy, Alejandro San ha dicho que me debe el chiste. ¿Qué significa esto? ¿Que tendré que ir a Miami a buscarlo? Sí, efectivamente, siempre intentando acercar los dos continentes. ¿Por cierto te lo ha pagado? No me lo ha pagado, es más, Alejandro, te voy a buscar. La próxima vez que te vea, te voy a contar un cuento, Alejandro, porque me debes un chiste y yo esto hay que pagarlo todo. Sí, señor. Que te lo pague. Claro que sí, estamos de acuerdo. Además, muchísimos compañeros que estábamos viendo en esa roda de prensa. Deciré, Pato Moralejo, muchísimos... Esther Gómez, Esther Gómez. Esther Gómez. Yo también. Muchísimas caras en nuestra cadena. Era el hall de un hotel y estaba abarrotado, porque en aquella época todavía los artistas no daban ruedas de prensa, era maravilloso. Y tú le preguntabas cualquier patujada y el hombre decía, bueno, pues nada, y te contestaba. Muy bien, muy bien. Es que Esther, tú también has dejado en esta televisión muchísimos momentazos, porque te hemos visto en un montón de programas, en La Guagua, te hemos visto en El Cacao Canario, en los especiales de carnaval, un montón de sitios. Bueno, pero si es que has presentado un concurso de cámara oculta que era por allá por el año 2004 y se llamaba Somos como Somos. El buen humor y las carcajadas, ah, por montón, como siempre garantizadas aquí en Somos como Somos. Ahora sí que está realmente confundido, como diría nuestro querido amigo Dini. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno, me acuerdo perfectamente de este programa, además era muy divertido, porque sometíamos a todos los canarios a situaciones inverosímiles, lo más difícil que se le ocurría a los guionistas, pues ahí lo poníamos al invitado en aquel momento y a la persona que nos encontrábamos por la calle, entonces respondían de diferentes maneras, algunas de ellas asombrosas, fue muy, muy, muy divertido. Se nota que tú lo recuerdas con mucho cariño este programa, ¿no? Sí, 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 la verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño, como todos los que he hecho en la televisión, pero aquel sí, además venían compañeros de invitados también especiales y fue divertidísimo, divertidísimo ver las reacciones, sobre todo de los canarios, de nuestra gente, ante esas situaciones tan difíciles y tan duras. Bueno, y un programa muy especial también en tu vida y en la de todos los canarios, fue la guagua, y si hablamos de la guagua, tenemos que mencionar sí o sí todos los miles de millones de talentos que han salido de este programa. Como por ejemplo el mismísimo Dani Galero, al que veíamos hace casi 19 años con esta carita de niño. Bueno, ¿a qué edad te subiste por primera vez a un escenario? A los tres años, fue en chistera. ¿Y quién hizo Manolo? Reírse. ¿Galero tiene alguna relación contigo, familiar? Mi tío. ¿Hasta dónde te gustaría llegar? No me marco ninguna meta aún, ¿no? Empezó el barbero a afeitarlo y lo cortó, lo volvió a cortar, y dice el andaluzo, maestro, ¿no tiene otra navaja? Dice, ¿qué pasa? ¿Que esto no te gusta? Dice, no, para defenderme, hijo puta. Y de repente apareció un gorila, tenía un instrumento muy grande, pegó a correr detrás mí, yo corriendo, el gorila corría más que yo, yo corriendo. Yo me descuidé, coño, el gorila vino por detrás mí y me hizo... Y le dijo al amigo, dice, coño, pues tú lo que tienes que hacer ahora es preocuparte por tu familia, por tus hijos, trata de hacer tu... Y dice, sí, claro, el allí, yo aquí, ¿ahora qué hago, coño? Y ese, señores, señores, sí, por favor, ese fue el inicio de una exitosa carrera en el mundo del humor canario de Dani Calero, y que hoy en día sigue sacando carcajadas a todos los canarios, ¿eh? Bueno, es que Dani el humor y el arte para imitar, yo creo que la tiene desde que nació, de hecho, vamos a comprobarlo viendo la evolución de uno de sus personajes que empezaba en el show de la noche canaria y acababa en la gala. Muy buenas noches, amigos de Cine de Barrio, bienvenidos a el programa de esta noche en el que les vamos a proyectar una película de una persona que tiene 2.000 años de antigüedad. En la noche de los lunes exportamos al resto del mundo el buen hacer y los grandes artistas que hay en toda Canarias, aunque yo solamente le veo un fallito al programa, que no lo presento yo, porque yo soy una estrella, aunque no tendrían dinero para poder pagarme. Y esto es lo que tiene Char, la vista atrás de estos 20 años, que vemos cómo hemos cambiado todo tanto. Hombre, y por supuesto que hemos cambiado. La que sí que ha cambiado es Belén Esteban, que allá por el año 2001 visitaba esta televisión en un programa que se llamaba Si tú me dices, ven. ¡Lo dejo todo! ¿Tú has cenado? ¡Dios, qué asco! Pues aquí tienes tu cena, que son gusanos fritos. Bueno, por favor, por favor. ¿Te están gustando, eh? Y Belén, vamos a bajarle la temperatura al chiquillo que le hace falta. Bueno, bueno, yo me acuerdo perfectamente de ese momento, buenísimo. Ay, qué bueno. Sí, porque es que por esta televisión han pasado muchísimos famosos y además de todos los ámbitos, de carne y hueso y otros a modo de parodia. Ese joven majadero embargoto, a mi cuenta me quitó la vida. Me pilló aquella tarde agitando el pañuelo, comiendo tortillas. Y esto también para comprarme unas cosillas que me hacen falta. Tranquila, mi gitana, que aquí estoy yo para protegerte de los jueces y de los paparazzis desalmados. Dime, gitana, ¿tú me quieres? Ay, magia. Ay, llámela, por favor. Bueno, bueno, vale ya, por favor. ¿Qué quieren hacer en la gala? ¿Vamos a ver, cantar? No, yo todo lo que tenía que cantar ya lo canté en comisaría. Pero qué gracioso es el niño. Ay, ponme un restaurante, Julián. Bueno, bueno, pero Dani Calero siempre con ese humor que le caracteriza. Además, al lado de un grande como Jaime Marrero y nuestra querida Ana Trabadelo. Ana, que vaya luz que me llevabas ese día. Iba súper disfruta ese día. ¿Cuántas horas estuviste en peluquería, mi amor? Yo creo que media vida la he pasado en esa peluquería metiéndome rellenos en el moño. Eras como la prima de María Antonieta ahí, ¿no? Me veo ese peinado y yo no sé ni cómo me lo hicieron. O sea, tengo flashes. Prometo que no son extensiones, eso es crepado. Eso es crepado que lleva horas de crepado. Es todo tu pelo, eso es todo tu pelo. Es todo mi mérito, la verdad. Por todo hace 15 días tardaría. ¿Y ese vestido, Ana, ese vestido, por favor? La gente me veía por la calle y se creía que esos trajes eran míos. Sí, claro. En serio, mucha gente mayor me lo preguntaba. Me decía, ay, mi niña, tus trajes no son míos. Y me los ponen, pero no son míos. Yo no voy a ir a comprar el pan así. No cabrían en mi casa. Pero Ana, estás muy guapa. Eso hay que decirlo. Gracias, Irene. Ese te agradece. Detalle, detalle, Irene. Siempre tiene detalle. Bueno, no me negarán, de todas formas, que durante estos 20 años nos hemos reído muchísimo con teatrillos, con chistes, con humor, con parodias, con todo. Por supuesto, Ana. Y es que en estos 20 años de televisión hemos visto una media de 3 horas de televisión al día. Pero espérate que te lo hago el culo. A ver. Porque hemos visto una media de 3 horas de televisión al día que dan a 8 carcajadas la hora. Por lo tanto, nos hemos reído con esta televisión 175.200 veces. Carcaja de arriba, carcaja de abajo. Ay, Kevin, yo no sé qué sería de nosotros sin esos datos tuyos que nos vienen tan bien para el repaso de la historia de nuestra televisión. Y hablando de momentos de risa, es el momento de ir a ver los momentazos donde más nos hemos reído en estos 20 años, narrado por los personajes de nuestro amigo Juan Luis Calero. A mi hija Carmendelia le encantaba la guagua. Y a mí me gustaba el Canarias Directo. Mira, ahí está saliendo. Buenas tardes. Bienvenidos a Canarias Directo. ¡Adiós! Muchacha, que te vas a caer. Penea pa' qué. Penea pa' qué. ¿Quiere ir a la fiesta? Eso no se pierde ninguna. Qué empientazo hay, ¿eh? Ella está que se destroza bailando. ¡Ay, qué sinvergüenza! Mira la cara. Otra cosa no, pero la muchacha se ve que disfruta cuando canta. La canción es buena, desde luego. Escuchando a esta mujer me emocioné. Con esa voz, con ese timbre. Quisiera ser tan alto como la llara. Mi marido me ha dejado, pero a lo he hecho pecho por cagua que no atrever, déjala correr. Del dicho al hecho hay mucho estrecho. Hombre, yo solo le digo a él que moza galana, que la va sabana y que gallina vieja da buen caldo porque no joró todo lo que reluce. Yo no sé, yo la vieja, yo no sé. Pero bueno, con la cuchara que coge, con esa come. Aunque Castillo es más grande, se han venido al suelo y que no me diga que no. Porque quien se pica es que ajos come. Es una cotorra. Es que no se da cuenta que mujer calandar culea y alabar sus ojos meses, yo no digo que lo sea. A quien le dice la carne, vida a los huesos. Es que a buena hora manga verde sana, con gusto no pica. El pico lo tienes tú, bonita, que no para. Que si es una lengua que al día de la muerte te envenena. A mí no me engañas con que la vas a dejar porque de mañana a mañana al borrego cría a la nena, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. De mujer viviendo sola, borracha sola y puta sola. Pero es que este puto no entro en casa como una amiga. Y que me estaba volviendo loca, te estaba volviendo loca. Te volvido como otra pastilla. Allá en este refrán que el cabrón, en este caso la cabrona, es el último a enterarse. Pero que eso lo tengan en cuenta y le paguen con la misma moneda. ¿Qué dijo? Algo de un ropero nuevo le entendiste. Y el ojo de Dios no duerme, y el ojo por ojo y diente por diente. Pero lo voy a sustituir porque por una talla desbocada no falta un jarro sin asa. Se va a poner mala. De grandes males, grandes remedios. Ya rey muerto, rey puesto y el rey a muertos, señores, viva el rey. ¡Aplaudan mis hijos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Maravilla, cuántos momentazos! Juan Antonio, Esther, ustedes tienen el privilegio de haber vivido la televisión en la calle porque esa es la labor que tiene el reportero. Pues sí, claro que sí. Esther, tú sabes de eso muchísimo. Pues un poquito sí, un poquito sí, porque la verdad que siempre andábamos persiguiendo al famoso en aquella época, sobre todo de la guagua, ya había algunos que se hacían de rogar un poquito bastante, diría yo. Bueno, yo recuerdo muchísimo. Victoria Abril, por ejemplo, la estuve buscando por todos los rincones del hotel. O también a Isabel Prehler, que también me costó mucho entrevistarla, pero luego se dio amablemente. La verdad que es una vida dura, dura la de reportero. Hay que reconocerlo. Yo es que como siempre he estado en la calle, me gusta mucho la calle, yo vengo de la calle, evidentemente. La calle que me crié, mi madre me echaba, vete a la calle, no te quiero aquí. Entonces ya de tanto estar en la calle es como si estuviera en mi casa. Bueno, Juan Antonio, es que tú has llevado a los hogares de todos los canarios muchísimas de las fiestas más importantes de Canarias. Pues sí, la verdad que sí. Como por ejemplo, Juan Antonio, la fiesta del charco de la aldea en Gran Canaria, donde participaste en la primera retransmisión de este evento y te diste un chapuzón histórico y un poquito embarrado. Sí, además cogí tres o cuatro lisas, todo fantástico. Nuestro compañero, Juan Antonio, ahí está. ¡Atención, señores! Dios mío. Lo después de esas miles de personas que se han apoderado del charco. Me tiré y fíjate tú con tan buena suerte que cogí la lisa. ¿Qué te creías? ¿Qué tal la cogí, mi amigo Daniel? Bueno, ha sido un placer. Hemos hecho historia. Por primera vez la televisión Canaria en directo en el charco y por primera vez un reportero de la televisión Canaria en peso al agua. Alexis, no, que ahora voy a buscarte este tiro al charco. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos. Adiós, adiós. Hacemos el trabajo sucio, la gente que estamos en la calle, porque aquí en el plató todo es muy bonito y una puerta que se abre, yo qué sé. Pero en la calle las puertas ya están todas abiertas. Pues sí. Para ser la primera vez pescaste y todo. Sí, señor, sí, señor. ¿Y el cuerpazo que tenía? ¿Eh? No, viste, ahora me he venido abajo, pero este año voy a intentar otra vez ganarme. Antonio, tú eres un afortunado porque es muy importante llevar este tipo de eventos a toda Canaria, a los caneros de las ocho islas. Eso sí es verdad, la verdad. Bueno, no has estado solo presente en este tipo de eventos, también hay eventos que demuestran la diversidad y la tolerancia de nuestra gente donde tú has estado presente. Pues también es verdad, la verdad es que es el orgullo. Míralo, míralo. El orgulloso, mamá. Es un grupo de franceses, pero aquí nos hemos encontrado con un valenciano. Un francés. ¿Eres francés? Claro. Vale, vale. Bueno, tienes cara de valenciano también un poquito, ¿no? Un poco. Hay que venir para hacer la fiesta, para aprovechar del sol, de la mar y claro, de los canarios, que son muy simpáticos. ¿Y guapos? Bueno, también. Hombre, hombre, aprovecharse de la mar y de los canarios, lo dijo él. Y yo defendí que somos guapos los canarios. Sin duda. No, estoy bien parecido. Es que así es el carácter del canario, afable, amistoso. Y de eso, bien sabe Kevin, que a él le encanta ser amigo. Ay, pues sí, Anilla. ¿Cuántos amigos hemos hecho en la fiesta de la amistad de la televisión canaria? Amigos como Yeyo, un entrañable hojalatero que conocimos en el maravilloso pueblo de Teror. Las manos de nuestro amigo Yeyo llevan casi 70 años forjando uno de los oficios más antiguos de las islas, el de hojalatero. Yo pegué con 7 años. Yo dejo la comida y por eso. Yo vendí de esto en el mundo entero, mil, porque esto no yo lo hago. Yo he hecho muchas cosas y las que me quedan todos los días. Qué buenas, las frases totales. Yo tengo que decir, chicos, si me dejan, y si no me emociono, que para mí haciendo amigos ha sido todo un regalo, porque me he podido empapar de toda la experiencia de las personas mayores de nuestras ocho islas y he sido todo un afortunado de cada semana poder escuchar esas enseñanzas de vida que te dan estas personas. La vida es así, estás en la calle, conoces gente, la gente te cuenta su vida y la verdad es que estás ahí tú con ese micro cogido y la verdad es que te sientes partícipe de todo lo que te estás contando en primerísima persona, claro. Conoces a tanta gente maravillosa y tantas historias fantásticas que te enriquecen. Y le debo dinero a un montón de gente. ¿Es bien? Claro que conoces gente, le pides dinero, lo típico. Sí, la verdad que sí, cómo se aprenden de historias de vida como esta. Y en De Todo Corazón escuchábamos a una jovencísima chenoa aconsejando a una fan que les estaba pasando por un mal momento por culpa de esta terrible enfermedad, la anorexia. Si no nos inundas con esa fortaleza que tú tienes y además muy comprometida y sobre todo lo hablábamos antes chenoa con esta causa también, que es la de la anorexia. Yo cuando empecé en esto pues recibí muchas críticas, se metían conmigo y me decían es que tiene las caderas tal, es que es de cinturita porque soy una latina como Dios manda, eso para empezar. Eso para empezar. Ole yo. Aprende de esto y si puedes ayudar a chicas que tú las ves venir porque las vas a ver venir, ahí es donde entras tú en acción. Ese va a ser uno de tus papeles en la vida. Impresionante, pero es verdad. Qué grande chenoa. Qué maravilla que una persona tan importante, tan mediática como una chenoa o cualquiera de las estrellas que ahora mismo vivimos en estos medios de comunicación como la televisión pueda dar un ejemplo de naturalidad, de normalidad, de no existe la perfección, nunca, ningún sitio. Correcto, sí, sí, era muy sencilla. Bueno, Esther, a ti pudimos verte en el programa de Matías Alonso, El gusto es mío, pero tengo que decir una cosa. Sí. Tú, lo que son consejos, 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 no fuiste a dar. Ay, mi madre, qué miedo. Ay, mi madre. Más bien le diste órdenes porque cogiste al pobre Matías de pinche de cocina, a mí me dio hasta sentimiento. Qué bueno, yo sabes que yo nunca he tenido un pinche en la cocina. ¿Qué te parece si me picas la cebolla tú para que no se me quede la mano oliendo? Está muy lento tú con ese picado, ¿eh? Tú me trajiste las cerellitas de rabo. ¿Qué si te traje las cerellitas de rabo? Corre, muchacho, que se me va a apurar el alcohol. Ay, no me calentaste el caldito. Ponme un pilplaje en el microondas. Venga, pásame los langostinos. ¿Tú me lo pones? Sí, claro, que lo pones todo. No, 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 no. Si quieres, ayúdame tú, me la vas vistiendo. La natita esta, vamos a poner. Me voy dando vueltitas. Venga. Va, ok. Ay, te mataste, te mataste. A lo tonto este, el plato lo hizo Matías, ¿no? Bueno, es verdad. Tú venías a participar, pero creo que al final te encargaste de toda la cocina, ¿no? Un poquito sí, un poquito sí. Hombre, la verdad es que no me acordaba de este programa, Matías, perdóname, yo no quería hacerlo. Pero soy un poquito mandona, un poquito solo, un poquito. Y en la cocina, pues claro, yo me desenvolvía un poco bien. Y pobre hombre, no lo dejé, no lo dejé hacer nada. Pero él también era muy caballero, ¿eh? No hacía falta que lo obligara mucho porque él solo se ponía. Claro. A mí me parece muy bien, Esther, porque si hay algo que hay que tener en esta, en esta profesión, es un poquito de caradura. Claro que sí, porque ya apuntabas maneras cuando te veíamos por primera vez en el programa de televisión del Carnaval de Piedra Pobel en Carnaval. ¡Wow! Hola, Esther. Hola, mi niño, de nuevo. Hubo un entierro el último día formal de Carnaval Chicharrero. ¿Pero qué hacen ustedes embarazadas? ¿Pero no tienen que guardar celibato? Bueno, he llorado un poquito. ¿Ustedes son las que se van a comer a la sardina antes de que la queden? ¡Claro, claro! Estas viudas sí que son... Oiga, pero respeten a ustedes, claro. Y con el fuego purificador de la sardina chicharrera que anuncia el advenimiento del tiempo de la cuaresma, vamos a despedir el Carnaval Chicharrero. ¡Eso! Yo no sé cómo dije yo esa frase tan larga. Y sin respirar. Y sin respirar. Y con un sentimiento que tenía por el jardín. Sí, la verdad que sí. Le tengo mucho cariño a este programa que les voy a contar, aparte de que a Piedra Pobel los quiero muchísimo a los dos, pues fue mi primer programa en la televisión canaria. Tu primer, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Y allí que me colaba, incluso cuando estaba prohibido, cuando tenían los derechos de imagen en otras televisiones, y yo me escondía donde fuera, me colaba y grababa, grababa todo lo que pillaba. O sea, lo pasamos muy, muy bien. La verdad que fue toda una aventura y una experiencia increíble. ¡Qué atrevida ha sido siempre Ester Gómez! ¡Verdad, Endes, que da gusto! Bueno, bueno, mira quién fue a hablar, mira quién fue a hablar. No, 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 pero yo me fijo, yo soy fan de Ester Gómez. Ay, muchas gracias, mi hija. Es importante, es importante. Bueno, es que en Televisión Canaria el Carnaval y la música están inevitablemente conectados. Uno no podría existir sin el otro, ni sin el otro. ¡Mesucristo, Anilla! Bueno, luego me explicas eso un poquito mejor, pero de momento vamos a ver los momentazos musicales que nos ha regalado esta televisión, La Nuestra. Eso, eso, abran bien los ojos y los oídos, porque todo lo que tenemos para ver y oír en estos 20 años de repaso a la Televisión Canaria es impresionante. Si tú supieras cuánto pintas en mi vida, no tendrías más salida que vivirla junto a mí. Sergio, con esa voz, ¿quién no va a querer vivir una vida junto a ti? Necesito de tu boca, necesito de tu cuerpo, necesito de tu cuerpo. Tenemos que reconocer que algunos más que forofos de la música somos unos... Un país que musicalmente ha estado siempre presente en estos 20 años de música es, sin duda, México. Vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo. Y mi palabra es la ley. Un momento, esa mexicana es Roberto Campoff. Ay, Roberto, ¿cómo te ha gustado siempre disfrazarte? Y es que ya tu pistola no es peleona como era antes. Que me pierden en la sierra, al pie de los maqueteales. Suponemos que mantener el equilibrio sobre el caballo y cantar al mismo tiempo no debe ser muy fácil. ¡Vaya talento! Ya no quedan románticos como los de antes. Con una petición como esa, ¿quién puede resistirse? Hay artistas como Carlos Baute que le han cogido tanto cariño a nuestra televisión que repiten... Y repiten... Canciones en las que lo importante era el mensaje y no tanto la voz. Quiero salir yo de este infierno que me mata Que la vida es muy bonita Y la droga no da nada No debía de quererte, no debía de quererte Y sin embargo te quiero ¡Qué bonito de los componentes musicales, por favor! Oye, Juan Antonio, tú eres de esas personas que siempre le buscan el lado positivo a cualquier cosa. El sentido del humor está muy presente en tu vida. Es normal, con lo que he cobrado a veces por trabajar. Tómatelo, te imaginas, no, 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 no me refería aquí a un dineral, no, pero en otro sitio tienes que echarle sentido al humor si no te mueres. Bueno, de hecho te hemos visto presentando uno de los programas de humor más emblemáticos de esta cadena. Esto es muy serio. Muy serio. Un verdadero placer volver a esta cita semanal con el humor aquí en Esto es Muy Serio. Se llama Comida Rápida por eso mismo, por lo rápido que se hace, lo rápido que se come y lo rápido que se expulsa. Ay, Juan Antonio Cabrera, con él me siento más ramera. Me invitan en los locales. ¿Y a qué te invitan? A que los abandones. ¡Guau, guau! Pero bueno, Carmen. No, Antonio. Ay, qué bueno. Yo creo que además, esto es muy serio, es el programa, creo que es uno de los más importantes de mi vida. Porque además lo heredé, era un programa que en principio iba a durar muy poquito, duró tres temporadas, tres años, no tres temporadas. Y estaba al principio Roberto Campos en su primera temporada, después le dije, quítate, Roberto. No, no, después Roberto se fue a otro proyecto y yo me quedé. Y fue quizás uno de los programas que además me ha marcado, porque todavía la gente me ve por la calle y me dice, cuéntame un chiste. Y yo, ¿hola? Yo hago monólogo, siéntate, venga, media hora, ¿no? Pero en fin, que fue un programa al que le tengo muchísimo cariño y por ahí pasaron grandes del humor de toda Canarias. Ahí nació, artísticamente, Maestro Florido, por ejemplo. Casi nada, fuimos a buscarlo ahí a su casa, Lomo Magullo. Y mira tú, Maestro Florido, cómo ha crecido, bueno, no ha crecido mucho, pero o sea, quiero decir, es un gran humorista. O sea, Matías Alonso, Leo Medina, Eva Robinson, Rosa Screech, todo, toda la peña, Aristides, estábamos todos emitidos. Muy bonito. Te toca la fibra sensible. Ese sí, ese sí. Ese programa sí, porque además era un programa de humor que realmente conseguimos. Se emitía los lunes y competíamos, teníamos una competencia voraz en todas las cadenas, o sea, el peliculón, CCI y tal. Y nosotros con un programa de chistes hecho en Canarias por Canarios, en la calle, con famosos esto y lo otro, teníamos una audiencia, un dato de audiencia que era todo el mundo como diciendo, Dios, Jolínia, ¿cuál es el secreto? Y yo, el secreto es un reír, gling, 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 gling. Y hacer reír. Y todos felices, muy felices. Y muy bien que te quedabas. Muy bonito, muy bonito. Todavía hay gente de ese programa que me habla todavía. Yo voy a decir que es importante mi vida. Muy divertido. Qué guapo. Yo ahí con 20 años, 20 años no, 51. Reconocco que eres muy fan tuya, ya desde ahí ya me cautivaste. El tema de humor y de chistes en Canarias, hay un nombre que se nos viene irremediablemente a la cabeza. Yo me lo sé, yo me lo sé. Hombre, no lo voy a ir ahí. Es que ¿quién no ha escuchado alguna vez y se ha reído con sus chistes? Chistes tan maravillosos y divertidos como este. Cuando se compró el 600, tiraba para el sur el hombre, tiraba para el sur, lo paró la Guardia Civil. ¿Usted no se da cuenta que venía durante todo el trayecto pisando la línea continua? Y yo, Carmelito, y la rompé. ¿Usted no ha visto la flecha? Dicen, no veo los indios, voy a ver la flecha. Me encané de conducir, por favor. Dicen, dueño, pónganse de acuerdo. La semana pasada me lo quito uno, igual que uno, me lo devuelto. Qué grande. El gran maestro de los maestros. Esta televisión siempre ha sido un punto de unión familiar. Y así lo vivimos en Buenas Tardes, Canarias, con este agradecimiento de una nieta a su abuela. Y aprovechando aquí, delante de toda Canarias, quería darte las gracias por haberme hecho ser la persona que soy. Por haber estado siempre ahí conmigo, que te he necesitado. Y que eres mi mayor apoyo y el mayor regalo que la vida me ha dado. Qué bonito, ¿verdad? Ay, que siempre nos emocionamos y cuando hablamos de las abuelas más, ¿no? Que es como esta infancia, todos esos recuerdos. Bueno, Juan Antonio, hablamos antes de tu etapa de reportero y también tuviste la suerte de participar en las retransmisiones en tu querida Isla Fuerteventura con los Archipencos. Vamos a verlo. Archipencos por un tubo, qué bonita fiesta. También un momento histórico, un reportero echando una mano para hallar ahí el Archipenco al agua. Hasta ahí lo dejo. Ahí está. Manténme un momentito la conexión porque este momento es clave. Vamos a ver cuando se sube la tripulación. La verdad es que, Alexis, son momentos emocionantes estos retransmisiones por primera vez para la televisión canaria. Pues mira, por ahora, vamos a ver si llegan hasta su destino, es importante. Qué bonito, además, por primera vez también a Archipencos, una de las pruebas carnavaleras más simpáticas y destornillantes que tenemos en Canarias, en Fuerteventura. Un sitio fantástico también. Qué bonito programa de eso también. Estoy encantada de estar aquí también acompañada, la verdad, por nuestros invitados de hoy y también por nuestros compañeros. Ha llegado el momento de que yo hable de mi queridísima rubiaca Minerva. Tengo que hablar de ella porque además este año, en el Día de Canarias, ella tuvo el honor, o ellos tuvieron el honor, de participar en la ceremonia del acto institucional leyendo el nuevo Estatuto de Autonomía muy bien acompañada por unos niños en una, ¿cómo decir? ¿Cómo decir? En una presentación que es que, vamos, la emoción es que se sentía, se palpaba. Hoy me gustaría invitarles a descubrirlo y a escuchar algunas de las cosas que a veces no escuchamos porque en las palabras se esconden valores reales de lo que somos y de lo que aspiramos a ser. Hoy queremos celebrar que estas ocho orillas están más cerca que nunca y que Canarias ha escrito con su propia letra el futuro de sus habitantes. Es como Super Disney, ¿no? No, a mí me gustó mucho. Ay, la verdad que para mí fue un orgullo. Ay, qué dejo poder participar en eso porque además fue mi primer directo para la Televisión Canaria. Ay, es que se nos emociona. La primera vez es más bonito. Bueno, la segunda no está mal, pero bueno, en fin. Asusta, pero gusta. No, claro, claro. Cada vez que cambien el Estatuto, aquí tenemos a Mirabay y se lo cuento a todo el mundo para que lo entiendas. Sí, bueno, dilo otra vez. No me lo cambien todas las semanas ahora, te imaginas. Hay que decir que aunque a Minerva la conocemos ahora de novelero, detrás de Minerva hay años y años de trabajo. Pocos, bueno, pocos porque es joven, ¿no? Pero muchos para la edad que tiene. Es una excelente actriz. Y bueno, aparte que la queremos muchísimo, ya la hemos visto presentando en novelero, llegando al corazón de la gente. Y como compañera, bueno, yo no puedo decir nada malo como compañera. O sea, ni nadie que esté en esta mesa, ni ninguna mesa. Vamos a ver, vamos a ver, podríamos decirlo, pero no lo vamos a hacer. Otra cosa es que no, ahora digas tú, no lo voy a poder decir. Ah, no lo digo porque no hay que decir nada. Algo de lo que podemos presumir en esta televisión es de versatilidad, sobre todo la que demuestran muchos de nuestros compañeros. Sí, y sin ir más lejos, el mismo Dani Calero nos hacía de todo. Lo mismo te canta, que el hombre te cuenta un chiste, o nos imita a Lorenzo Olarte, o lo mismo te narra un partido de fútbol. Y atención porque salta una mujer semidesnuda al campo en la final de la Champions. Se va de un segurita, se va del otro. Atraviesa 50 metros, la mejor jugadora de la final. Efectivamente, y ojo porque vamos con los resultados. Colesterol del bueno 2, colesterol del malo 600. Glóbulos rojos 9, glóbulos blancos 3. Por lo tanto, si los tienes rojos y blancos, los tienes rojos y blancos, ¡Ole, ole, ole! ¡Eres de Simeone! Una televisión autonómica no se entiende sin el deporte local. Y la nuestra lleva 20 años acercándonos tanto los eventos masivos como aquellos deportes con aficiones menos multitudinarias. Hacemos un repaso por 20 años de deporte en nuestro reportaje especial de 20 años contigo. La televisión canaria se estrenó con una transmisión deportiva. Y yo también estuve ahí, estuve a pie de cancha. Estás en un momento histórico para Canarias, yo creo, que es el nacimiento de su televisión canaria. Y desde entonces no ha dejado de producir. De hecho, hubo programas de deporte antes que los propios informativos. Es una pieza básica en el deporte de esta comunidad autónoma y lo ha demostrado. Yo creo que no se entiende un medio como este, si no está pendiente de la lucha, de la vela, del arrastre de ganado. Debe ser una referencia permanente en 20 años y en todo el tiempo que esté televisión canaria en funcionamiento. La televisión canaria no es solo un trabajo, los deportes autóctonos son mi pasión. Mi vida está por medio, entonces para mí es una forma de vivir. Para nosotros mismos nos ha servido para entender mejor cómo se viven los deportes, en mi caso, en otras islas, en otras comunidades. Ha significado la posibilidad de conocer de otra manera el deporte. Creo que la lucha canaria tiene posiblemente una trayectoria mucho más larga que es lo que es televisión canaria, pero ¿qué ocurrió? Hubo un periodo en el que dejó de tener repercusión, pero la televisión canaria sí que hizo una apuesta por la lucha canaria, por los deportes autóctonos. Y la televisión es el medio de masas por excelencia. Y ha crecido otra vez la lucha canaria. Llevar a todos los canarios lo que ocurre en los terreros, es un orgullo. Para dar satisfacción a una de mis grandes pasiones, narrar lucha canaria. La vela latina, bueno, el éxito, lo quiero decir, es para José Luis Perdomo porque propuso que se hiciera la primera vez una regata de vela latina en directo. Y terminamos muy contentos porque conseguimos transmitir a la gente que no conocía tanto la vela cómo se trabaja el esfuerzo de los tripulantes, cómo una regata de vela latina, un deporte de más de 100 años. Muy de gran canaria, pero que ha tenido repercusión en todas las islas. Esa es la forma que tiene Televisión Canaria de hacer región también con nuestros deportes. Yo tuve la suerte de que entré en 2001 y coincidió con que actos seguidos subieron a Primera División Las Palmas y Tenerife. Pudimos vivir el primer derbi de la historia en Primera División. Un hito para el deporte canario y para, yo creo, la producción audiovisual en la serie. Buenas tardes. En dos horas y media comenzará a jugarse en este escenario un derbi entre los equipos canarios más representativos y se lo llevará en directo Televisión Canaria. Es un lujo haber tenido en Televisión Canaria la Champions. Tres años seguidos, tres temporadas seguidas. Poder decir que fui el presentador de la Champions aquí, honestamente, me doy por pagado. Se produjo un hecho sin precedentes en las islas porque en Segunda División B coincidieron siete equipos. Nunca habían tenido acceso los asesorados a que sus equipos fueran, no solo de Segunda División, sino tuviesen esa repercusión gracias a que estaba Televisión Canaria. Las gestas del Herbalife. A mí me tocó, por ejemplo, ir a Moscú cuando llegan a la final de la Euro Cup. Ya es otro nivel y la verdad que es una gozada estar a niveles de estrellas internacionales, del básquet o del fútbol, trabajando en ese ámbito. El baloncesto sí que ha sido un trabajo de hormiguitas de nuestros dos grandes clubes. Pero yo también quiero añadir el deporte femenino. Televisión Canaria pudo dar el título europeo del Marichal de voleibol, los títulos europeos del Rocasa Gran Canaria de balonmano, con las hermanas Ruano en windsurf, con Carla Suárez, que aún no somos conscientes de lo que significa una tenista que ha sido top 10, que es top 20 mundial. No hay palabras para describir la cantidad de éxitos de nuestro deporte. Eso ha significado para mí Televisión Canaria. Interrumpimos nuestro repaso por estos 20 años de Televisión Canaria para conectar con nuestro Telenoticias del Recuerdo, hoy presentado por Yara de León. Bienvenidos a este Telenoticias del Recuerdo, donde, como saben, hacemos un repaso por algunas de las noticias más destacadas a lo largo de estos 20 años de Televisión Canaria. Fijamos como punto de partida el año 2010. En septiembre de ese mismo año, Quien Les Habla presentaba la primera edición del Telenoticias. Y sin duda alguna, uno de los sucesos más luctuosos de los últimos años para la sociedad canaria y para la del resto del país fue el trágico accidente aéreo de Spaner. En ese vuelo procedente de Madrid y con destino Gran Canaria, perdieron la vida 154 personas. Son imágenes del aeropuerto de Barajas. Un accidente que acaba de ocurrir en este aeropuerto madrileño. Un avión de Spaner se ha salido de la pista por causas que aún se desconocen. El único dato que hasta ahora podemos confirmar es que ese avión que ha tenido el accidente se dirigía a Gran Canaria. Se cree que han fallecido más de 140 personas, aunque las cifras oficiales todavía no se han podido dar. No sabemos a esta hora de la noche ningún dato sobre esas personas que han sido trasladadas hasta aquí. No podemos darlos. Vamos a intentar recabar esos datos a lo largo de las próximas horas para poder ofrecérselos. La información climatológica también ha estado muy presente en estos 20 años de servicios informativos. Recordamos ahora la fuerte calima que nos afectó la tarde de Reyes de 2002. Una calima rojiza e intensa ha tapado esta tarde el silo de la isla de Tenerife. El viento que ha soplado fuerte y del este apenas ha dejado respirar con tranquilidad la costa de la isla. Los coches han tenido que encender las luces para transitar por las calles en un ambiente con escasa visibilidad. Yo las he visto fuertes, pero esta me parece muy superior a otras veces. Es una dificultad para todos, sobre todo para los que padecen de asma y todo eso. El oleaje ha roto las colleras del muelle. Para las próximas horas la calima abarcará toda Canarias ya que la borrasca que afecta las islas incide en el continente africano. En otro orden de cosas, nuestro archipiélago fue también noticia gracias a la isla del Hierro. Declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y Geoparque, el 27 de julio de 2014 la isla se convertía en 100% autosuficiente. Desde las 5 y media de esta mañana, una corona del viento abastece a la isla del Hierro mediante las energías renovables. Se cubre así la demanda eléctrica de la isla, una tarea que se ha visto facilitada por la estabilidad y la orientación del viento. De esta forma se consigue que se cumpla el 100% renovable en la isla del Hierro. Todo esto se traduce en que el sistema funciona, que la central hidroeléctrica funciona en un sistema aislado, es decir, en una isla y no en un continente. También se materializa así ese compromiso para salvaguardar la naturaleza y reducir los niveles de contaminación. Y en el apartado de los deportes son dos las imágenes con las que nos quedamos hoy. La alegría de los jugadores y aficionados de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en su ascenso a segunda división A en la temporada 99-2000. Y misma alegría, esta vez en la temporada 2005-2006, vivían los aficionados y jugadores del vecindario que accedían también a la segunda A. ...y aterrizó en la segunda división. Este abrazo con su familia es el fiel reflejo del trabajo bien hecho. Pues con esta alegría les dejamos por hoy, como siempre agradeciéndoles estos 20 años de fidelidad y compañía aquí en Televisión Canaria. Buenas noches. Esther Gómez, Juan Antonio Cabrera, muchísimas gracias por ser testigos de este repaso a la historia de nuestra televisión. Muchísimas gracias, tengo que darle yo a todas las personas que han estado conectando con la Televisión Canaria durante todos estos 20 años y sobre todo, le quiero dar un mensaje a todos ellos, ¿verdad? Porque realmente detrás de cada minuto de televisión que ustedes ven hay muchos, muchísimos profesionales trabajando día y noche para hacerles llegar pues esta, la que es su televisión. Realmente me tengo que emocionar un poco porque la verdad es que yo siempre he sido de emocionarme en esto, no sé cómo decirlo, pero cada vez que se enciende ese pilotito rojo, todos los que estamos de esta parte de aquí detrás lo damos todo y han sido muchísimos los profesionales con los que he tenido la suerte de trabajar, muchísimos y cada día vamos a seguir haciéndolo así para que vengan otros 20 años de Televisión Canaria. Que no querías, Caldo, pues toma 20 años más de Televisión Canaria. Les esperaremos siempre con los brazos abiertos y de verdad que es un placer trabajar para toda Canarias en esta casa. Bueno, yo comparto, ya lo ha dicho todo él, ya no me ha quedado nada para mí, pero comparto totalmente tus palabras, querido compañero. La verdad que ha sido un placer para mí el haber formado parte de estos 20 años de la Televisión Canaria. Espero seguir formando parte. Otros 20, no voy a decir, voy a decir 40, va a ser más que tú. Y la verdad que sí, que cuando se enciende el piloto rojo algo se mueve por dentro de todos y cada uno de los profesionales que nos dedicamos a esto, que nos llena de vida, que nos llena de ilusión y que nos encanta, que nos hace seguir día a día, pues con todos ustedes, con los que están ahí al otro lado viéndonos desde casa, que espero que esa ilusión nunca se pierda y que sigamos aquí, pues eso, 40 años para ser más que Juan Antonio. Gracias, gracias, muchísimas gracias a todos ustedes y también a los compañeros y a todo el equipo que conforma este gran programa. Ha sido para mí un placer. Me lo he pasado súper bien y no me quiero ir. Voy a seguir hablando, yo también. Así que en esta historia, en esta historia, Esther, Juan Antonio, ustedes también forman parte importante. Una historia que aún se sigue escribiendo. Porque queremos celebrar muchos más... ¡20 años contigo! ¡20 años más! Vamos a estar ahí, ahí. Dice el dicho que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y lo es simplemente porque lo vemos con la perspectiva que nos da el paso del tiempo. Mirar al pasado nos hace revivir lo felices que hemos sido y nos recuerda que en el futuro que se acerca, lo seremos aún más. Luz en mí, cuando me miras, veo tu luz en mí. Y siempre unidos, avanzamos juntos, dibujando sueños, grabando momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!